Hay algo que extraño mucho y ustedes me van a dar la razón, los conciertos. Sí, los conciertos. O sea, estar en un concierto, en mi caso, estar dando un show, pero también vivirlo como fan. Híjole, no hay nada como llegar a un lugar, al venue. Ya es de que vas llegando el olor a palomitas, así. Y empiezas a oír ese grito que te vibra en el alma, así que... ¿Qué te quiere? La camiseta del concierto. ¡Oh, lleve, lleve, lleve! Es bonito, los que venden las playeras de los conciertos y las compras como si fueran originales, ¿no? Aunque nomás te aguanten dos lavadas. Yo me acuerdo cuando compré la playera de Michael Jackson y a la primer lavada ya se había convertido en Alfredo Palacios. Sí, pues se van haciendo así. Y sin tantas lavadas, tan parecidos. Lo que sí tengo que decir y que descubrí es que Chayanne no baila nada. ¿En serio? ¡No, hombre! ¡Ay, Chayanne, el mejor bailarín! Sí baila. O sea, sí baila, pero exageran porque tiene un truco. Tiene un secreto, Chayanne. ¿Y saben cuál es su secreto? ¿Cuál es? La sonrisa. ¡Ah! Escuchen, escuchen. Si no se ríe, no baila. O sea, la sonrisa hace que te hipnotices en su sonrisa y te olvides de sus piernas. Ahí les da el truco de Chayanne. ¡Échame una de Chayanne! Se va la magia. Se va la magia sin la risa. Y observen el cambio. ¿Se dan cuenta? Cuando me quedé en Ciudad Medica, al segundo día conseguí un trabajo. En una, se llamaba Tropicuba. ¿Qué era eso? Y un piano bar. Y había que hacer covers. Conozco en ese bar a un tipo que me dice, oye, mi compadre, coño, a mí me gusta cómo tú cantas. ¿Por qué no vas a Warner Music, México? A Warner, me dijo. Y yo digo, wow, esos son los muñequitos de Bob Boni, ¿no? Yo no conocía que había una empresa de música. Y fui, un día, llegué, sale Mauricio Barba. Y le digo, usted es el director artístico. Me dijo, así, tú eres el cubano, ¿no? ¿Ya te conocían? Le dije, ah, rey, mucho gusto. Ya para que me presento, ¿no? Ya sabía, ¿no? Y empecé a cantar con la guitarra. La primera canción que yo canto es pensar en ti, pensar en ti. Y entonces ahí, él dijo, esa canción, mándase a Miki. Ahí empecé yo también. ¿Y tú no sabías quién era Miki? No, qué sé yo. Pero bueno, después dijeron Luis Miguel ahí mismo. Que está haciendo un disco. Me llamaron, llegué ahí. Y de pronto me siento en la oficina de Mauricio con Alfie Yatica, que es mi hermano. Y empieza a cantar. Y yo oigo un arrelo maravilloso. Y de pronto yo oigo eso, pensando en ti. Con la voz de Luis Miguel. Recordándote. Y yo empecé a llorar, güey. ¿Tú hiciste casting para Timbiriche? Por eso entré a Garibaldi. Porque yo llegué a Televisa de adolescente. Me invitan primero a hacer música futura. Y ahí conozco a Luis de Llano. Y Luis de Llano me dice, oye, estamos haciendo audiciones para Timbiriche. ¿Por qué no mandas tu audición? Entonces mandé mi audición. Les gusto. Me llaman. Y entonces empiezan, ya sabes, que ahora de 10 quedan 5 y ahora quedan 3. Y ya al final del casting me dice Luis de Llano, ¿sabes qué? Todos los ejecutivos de Televisa te vimos. Y hay un proyecto nuevo que se va a llamar Garibaldi. Que va a cantar música mexicana con arreglos modernos. Y tu tipo es de muy mexicana. Entonces nos gustas mucho como para este proyecto en lugar de Timbiriche. Yo lloré. Pero bueno, entró Garibaldi y pues ahí nos volvemos muy famosos en Latinoamérica. Y después... Pero no nomás en Latinoamérica. En España, en Europa. España. ¿Por qué decidiste revelar cuáles eran los integrantes del grupo Garibaldi que no cantaban y hacían playback? Ok, lo cuento. Porque ellos lo contaron primero. Ellos, ellos, la verdad es que tanto Charlie como... Bueno, y no, espera. Charlie y Sergio, no es que no cantaran. Porque en vivo, en los conciertos de Garibaldi, todos cantábamos. Todos cantábamos en vivo. Unos cantaban mejor que otros. Entonces, y Charlie y Sergio siempre decían, cantan todos y nosotros hacemos como cantamos. Y entonces, una vez me preguntan, ¿es cierto que no cantaban algunos de los integrantes? Y yo dije, sí, pues sí, sí, es cierto. Pero sí, se me ocurrió decirlo. Pero ellos ya lo habían dicho antes. Ellos ya lo habían dicho antes. Una respuesta correcta. ¿Con qué actor, cantante, compositor famoso te agarraste a ching... ¿Por qué? Este que tiene un boquera así, el pisoño, ¿no? Si quiere que te lo cuente, te lo cuente. Y le dije un día, si te veo caminando por la misma banqueta que yo, la acera, cambia de lugar, porque te voy a partir tu madre, porque tú no sabes, madrid, tú no sabes, tú no eres bueno para los madrazos. Y yo me crié en un barrio muy malo. ¿Pero por qué me dice así, maestro? ¿Me estoy asustando? Ah, eso te lo dijiste a él. A Daniel. O, Marcito.